Los 18 educadores del Museo Wengen Bilbao, que seremos despedidos en un plazo de 48 horas, estamos hoy de nuevo ante el que ha sido nuestro lugar de trabajo en los últimos años para denunciar que desde el 30 de agosto los responsables de esta venganza institucional no han hablado con nosotros. Ni Marta Arzac, directora del Departamento de Educación, ni Garbiño Rutico Echea, directora de Recursos Humanos, ni Juan Ignacio Villarte, dan la cara, como tampoco lo hace el Ayuntamiento, la Diputación ni el Gobierno Vasco. Denunciamos no solo este toque de atención que se quiere dar al resto de sus contratas precarias del Museo Wengen Bilbao, sino también las represales emprendidas por parte de esos responsables contra otros trabajadores que han apoyado nuestra protesta o que aparte de educadores también trabajan para el Wengen Bilbao en otros servicios, como guías oficiales o titulares de talleres específicos, a los que desde hace unas semanas se está intentando impedir su derecho al trabajo, apartándolos temporalmente de sus puestos, sin motivo aparente. Estamos hoy aquí y no estamos solos. Con nosotros está una amplia representación del mundo artístico y cultural del que formamos parte y sus nombres figuran como firmantes en el manifiesto que leeremos a continuación. Este manifiesto sigue abierto y todo aquel que se quiera sumar puede hacerlo en los días siguientes. Queremos agradecer a las comunidades artísticas vascas, españolas, europeas y extracontinentales su enorme apoyo, su difusión y su cariño. No nos rendimos, amamos el arte y seguimos en lucha. Eskerrik asko. Stop Guggenheim Prekarietatea. Guggenheim Bilbao Museo Guggenheim Prekarietatea. Guggenheim Prekarietatea. Guggenheimlands Dianza inú Hejk 오� familiar. Guggenheim Prekarietatea. Guggenheim Prekarietatea. Guggenheim. de esvaluar de Mallorca en Madrid, llevan y han llevado a cabo huelgas y movilizaciones denunciando esta situación de mcdonalización del arte en los grandes museos, en los que además las instituciones públicas tienen máxima responsabilidad y participación económica, como en el Guggenheim. Porque un museo sin gente no es más que un almacén de obras, porque la cultura es para todos y no se ha de convertir en el cortijo privado de algunos sectores sociales y políticos, porque la huelga es un derecho laboral por el que nadie debería de ser despedido, porque hace falta un convenio cultural decente de obligado cumplimiento y contra los despidos de los 18 y esta es su solución caciquista. Pedimos a todo amante del arte con mayúsculas un gesto de apoyo, que nos acompañéis en vuestra revolución, que es la de todos.